Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Llegó el momento de Apuesta Quiz con nuestros amigos. Mira, de DirecTV, tu entretenimiento está completo con DirecTV, enfocados en ofrecerte las mejores películas, series y una impresionante cobertura en deportes en vivo. Aprovecha y suscríbete ahora al Entertainment Combo de DirecTV que por 52 dólares con vivo incluido tienes conexión a dos televisores en tu casa, servicio HD VR para la mejor calidad de imagen o grabar tus programas favoritos, acceso a DirecTV Play para que lleves tu contenido contigo y todo esto por 52 dólares con vivo incluido con precio fijo y sin sorpresas en tu factura más instalación en 48 horas rápido garantizado. Bien fácil, usted llama ahora mismo al 625-220, 625-220, DirecTV, enfocados en tu entretenimiento. Bueno, yo tengo 200 dólares. Muchachos, ¿cómo están? Eric, ¿estás bien? ¿Tienes de la clase graduanda? Claro. ¿Karel, ¿estás bien? Bueno, muchachos, yo voy a jugar con ustedes. Este juego está súper porque antes de empezar ustedes ya tienen 200 dólares, ¿está bien? Ahora, yo tengo un quiz para ustedes, cinco preguntas. Por cada pregunta ustedes de su dinero, que ya yo les regalé, van a apostar 40 dólares. Si me contestan correctamente yo les devuelvo los 40, si no, se los doy y van, ¿está bien? Eric, apuéstate 40 en lo negro acá. Aquí, por aquí. 40 dólares. Vamos a comenzar, primera pregunta puesta a quiz. Eric y Karel, ¿cuántos años, que lo dije ahorita, está celebrando Telemundo Puerto Rico en el día de hoy? A, 65. B, 68 años. C, 63. B, 68. B, tú estabas atento. Son 68 años, muy bien. Eso. Le devuelvo los 40 para atrás. Karel, apuéntate 40. Próxima pregunta. ¿En qué película aparece la canción titulada Dancing Queen? A, La La Lam. B, Into the Woods. C, Mamma Mia. ¿La A, la B o la C? La C. La C. Y eso es... ¡Correcto! ¡Eso! Oye, Alex, tenemos una noticia de última hora y es que la gente que llame al 625-220 se lleva un bono de 150 dólares al cambiarse a DirecTV. Así que llame ahora y aproveche este bono brutal por tiempo limitado solo cuando llamas al 625-220, 625-220 de DirecTV. Llame ahora mismo, llame ahora mismo, ese que yo tengo en mi casa. Aprovecha. Muy bien. Bueno, Eric, apuéstate 40. Vamos bien hasta ahora. Próxima pregunta. ¿En qué época se remonta la película italiana titulada... Estata la mano de Dio. ¡Eso! Hasta yo mismo me sorprendí. La A en los 80. B en los 90. C en los 50. La C. La C en los 50. Estata la mano de Dio. Y eso es... ¡No, incorrecto! Ivana, quédate con los chavos. Apuéstate 40 más. Karel, viene. Próxima pregunta. En la película china titulada... Ajá. Voy a ti, voy a ti. ¿Cuál es la profesión del protagonista? A. Minero. B. Maestro. C. Cantante. No me mire a mí. Tian Ju-Win. A. B. Maestro. La B. Es maestro. Y eso es... ¡Incorrecto! ¡Era Minero! Problemas técnicos discutiendo en vivo. Discutiendo en vivo aquí. Suave, suave. Hay problemas técnicos. Vamos. Discutiendo en vivo. Suave, nos haga como Will Smith. ¿Qué pasó? ¿Quién tiene la razón? Karel, eras tú que tiene la razón. Él dijo que... Ponme el micrófono ahí. Él dijo que no era minero. Ajá. Pues yo dije, pues la B, porque no hay más nada. Está bien, pues... Él dijo que no era minero. Y tú dijiste que era la B. Pues lo tocan mal. Ninguno lo tocan, ¿no? ¿Verdad? Mira. Mira lo que llegó. El control de DirecTV. Espera, te vas a darle para atrás. Te vas a darle para atrás la prueba. Apuesta ahí. Apuesta ahí. En la película titulada Tian Chun Ding, ¿cuál es la profesión del protagonista? A Minero, B Maestro, C Cantante. La A. ¿Estás seguro? No, no estoy seguro. ¿Estás seguro? No. Karel, ¿estás seguro? Pero, pero, pero no la diste para atrás. Déjame ver. Y eso es... ¡Correcto! ¡La pegó! ¡Cómo lo supo! ¡Cómo lo supo! Le devuelvo la chaco. Dale para la próxima. Próxima. En la novela Marashly, ¿cómo se llama la mujer a quien se la protege? A. Viruzán. A. B. B. Y. C. Maur. Apuesta a los 40. Vámonos. ¿Cuál, Eric? Karel. ¿La A, la B o la C? La B porque yo no veo una novela. La B. Yo tampoco. La B. Qué nervios. Y es... Vamos a ver si es la B. A ver. Está bien buena la novela. Se quedó. Déjame contarle aquí. Vamos a contar. 20, 40, 60, 80 y la ñapita 100. Mira, Eric y Karel, fuerte el aplauso, muchachos. Se llevaron los 100 dólares. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido. Esto es Puerto Rico Gana. Vengo ya. Ven y me lo pillan con tu favorito. Puerto Rico Gana. Sabor. Y por eso es que ya le dice que le dejé un pedazo de eso. Por eso es que ya le dice que le dejé un pedazo.